Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Gobierno de Bukele califica como nulo el acuerdo firmado por Ortega y Hernández. El secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador, Miguel Catán, calificó como nulo el acuerdo que firmaron este miércoles los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, respectivamente, denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, que tiene como fin establecer límites fronterizos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo la zona del Golfo de Fonseca, compartida por tres naciones. El acuerdo convenio, acuerdo, pacto Ortega-Hernández, tratado que firmaron no tiene ninguna validez, es nulo en su esencia y en su naturaleza, expuso el comunicado conjunto que emitieron ambos gobernantes, invita de manera cordial y respetuosa al gobierno de El Salvador a ser parte de esta estrategia que busca hacer del Golfo de Fonseca una zona de paz y desarrollo para beneficio de los tres países ribereños. La invitación se da porque el mandatario salvadoreño Nayib Bukele no participó de la firma de dicho convenio. Ortega envió este jueves el acuerdo a la Asamblea Nacional para su ratificación y hoy mismo fue aprobado por los parlamentarios. Los alcances de dicho convenio fue explicado por Carlos Arguello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, CIG, de La Haya. Catán, según la información del medio salvadoreño, expuso que la firma del convenio es una acción puramente electorera de los dos gobiernos que están a pocos días de enfrentar una elección presidencial y necesitan levantar el espíritu de su pueblo que está en contra de ellos para tener algún resultado electoral. Nicaragua tiene previsto realizar elecciones generales el próximo 7 de noviembre, en medio de señalamientos de la oposición, que califica que los comicios son una farsa y han llamado a la población a quedarse en casa. Mientras que los comicios en Honduras se realizarán el próximo 28 de noviembre. Consejo Supremo Electoral entregará cédulas hasta 24 horas antes de las votaciones. Los ciudadanos que solicitaron reposición de cédulas podrán retirarla hasta 24 horas antes de las votaciones en las que Daniel Ortega se reelegirá para un cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El Consejo Supremo Electoral informó este viernes que sus oficinas de atención al público del Consejo Supremo estarán abiertas hasta las 5 de la tarde del sábado 6 de noviembre, con el objetivo que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado reposiciones de cédula de identidad tengan la oportunidad de recibirlas, inclusive un día antes de celebrarse las elecciones generales 2021. La autoridad electoral controlada por el Frente Sandinista no informa cuántos ciudadanos aptos para votar han solicitado la reposición del documento de identidad, sin embargo, la ampliación del plazo de atención para retiro del mismo es la segunda medida que adoptan de a las votaciones, cuyos resultados no serían reconocidos por gran parte de la comunidad internacional por carecer de garantías democráticas. Esta semana la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite a los ciudadanos con cédulas vencidas ejercer el voto el 7 de noviembre próximo. La norma que fue presentada por un grupo de diputados de la bancada oficialista y del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de otras bancadas, fue aprobada con carácter de urgencia por los parlamentarios. Vacunados con Sputnik V no podrán viajar a Estados Unidos estos son los nuevos requisitos. A partir del 8 de noviembre Estados Unidos solo permitirá el ingreso a su territorio de los extranjeros que tengan la pauta completa contra el coronavirus con fórmulas avaladas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, informó este viernes la sede diplomática de ese país en Managua. El nuevo requisito aplica para todos los viajeros mayores de 18 años y no exime de la obligación de presentar una prueba negativa para COVID-19 que haya sido practicada 72 horas antes del viaje. La OMS ha aprobado la vacuna AstraZeneca, sin embargo, la vacuna Sputnik, una de las más comunes en Nicaragua, no ha sido aprobada y no cumple con este requisito, indica el funcionario. Nicaragua informó este viernes que ya ha vacunado contra el COVID-19 a más de 2.5 millones de habitantes a partir de los dos años, aunque no especifico cuántos de estos cuentan con ciclo de dos vacunas, en el caso de las que requieren más de una. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!